Bueno amigos, muy buen mediodía para todos mis suscriptores y los próximos suscriptores, pues por aquí un video más, me encuentro en el semáforo, y el semáforo digamos que es el sitio pues donde se resume pues un país, una nación, un continente, por aquí me encuentro a un personaje muy particular, como pueden darse cuenta, equipado al mago, caballero, muy buenos días, buen mediodía hermano, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es su nombre hermano? Mi nombre es el mago Jorman. El mago Jorman, bueno, ¿usted es colombiano, de dónde es? No, vengo de Venezuela, tengo aproximadamente tres años recorriendo Colombia, estaba en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, y acá en Neiva, ahorita estoy en Neiva, tengo aproximadamente unos tres meses acá. Bueno, ¿y cómo lo han tratado mis paisanos? ¿Cómo me lo han tratado? La ciudad de Neiva, es una ciudad muy calurosa, pero la gente, la gente es muy bien, la gente es colaboradora del arte, la gente le gusta el arte, mientras uno que se vive, bueno, la gente lo apoya, ¿sí? La gente de Neiva es espectacular, de maravilla. Bueno, ¿y usted cuánto lleva haciendo magia hermano? ¿Cuánto? Aproximadamente el tiempo que tengo acá en Colombia, tres años, haciendo magia. Bueno, ¿y usted cómo se aprende hermano? Bueno, la vida, la vida nos ha llevado a aprender magia, hemos indagado, conocido gente, magos, y ahí hemos aprendido el arte y la ilusión. Pero vea, yo veo que usted anda, he visto algunos, anda bien equipado hermano, usted pone a levitar la mesa, bueno, ese, y ahí lo veo con su velocípedo, pues. La bicicleta, sí. Igualmente, yo cargo mi pancarta allí, yo la coloco en el semáforo, y ahí yo ofrezco show para niños, show infantil, show para adultos, y ahí a medida que la gente me colabora, yo le voy entregando una publicidad, ¿sí? Pues aquí vamos a tener la oportunidad, vea, aquí lo pueden ver al mago Jorman, señores. Mírenlo, aquí lo vemos en plena acción, en el semáforo, aquí en la Ciudad Neiva, con este momento una temperatura muy agradable, trató de llover, entonces, señores, pues, que sean las imágenes de las que hablen a partir de este momento. Muy bien, está el primero de la pluma. Ya ven, señores, esto es Colombia, este es el rebusque, aquí lo vemos en plena acción al mago Jorman, pues, me cuenta que acá le ha ido bien en este departamento, pues, mire, allá ya listan los billetes, he visto que el billete más pequeño ha sido el de 5 mil, la nominación más pequeña, vamos a ver, está haciendo el recorrido, anda cobrando, como se dice, ahí ya viene el hombre, vea, pues, amigos, esto es un saludo para todos mis suscriptores, y pues, recuerden, que, pues, aquí cada día estaremos mostrando esas situaciones. Bueno, mago, ¿y cómo fue el balance de esta ronda? De maravilla, de maravilla, aquí, como le dije anteriormente, la gente es colaboradora, le gusta mucho el arte. Eso, mire, hermano, que usted pone a levitar la mesa, hermano, bueno, ¿cuántos números, cómo le dice, números, o tiene preparado? Yo tengo aproximadamente una hora de magia continua, una hora de magia continua, hacemos trucos de magia tras truco, aproximadamente en una hora, digamos, hacer unos 20 trucos de magia para los niños, y también tenemos magia para adultos, magia con cartas y magia con monedas, para los adultos, sí. O sea, que a usted, el que está interesado en un espectáculo en privado, simplemente lo contacta a usted, y, bueno, algún teléfono, o... Claro, tengo mis redes sociales, Mago Jorman, por Facebook, por Instagram, por Kiwai, y mi número telefónico es 321-931-7674, para todos. Bueno, ¿y usted anda solo, o tiene esposa, o tiene hijos? Cuéntenos un poquito aquí, o es solterito. Yo ando con mi esposa, sí, ella, desde que me vine a Venezuela, ella anda conmigo recorriendo, ella me ayuda en mi show, Pintacaritas, me ayuda con el show de magia, y con un primo, que él también trabaja en los semáforos, él canta en los semáforos, sí. ¿Será uno que lo he visto cantando, que se viste de negro, yo no? Ah, sí. Sí, es cristiana él. Ah, sí, sí, lo he visto en este semáforo, no es una canción, no, mire. Bueno, ¿y qué consejo le da a los que quieren aprender magia? Porque yo sé que muchos los van a ver, muchos jóvenes, muchos niños. ¿Esto es difícil o es cuestión de cuál? No, la magia no es difícil, lo que se necesita es dedicación, dedicación y práctica. Es para poder desempeñar bien la magia, ¿sí? Porque es que todos hemos admirado al mago, en de niños, eso ha sido, es el personaje que se roba el show, como se dice, en cualquier espectáculo. Es el único que logra, en cualquier fiesta he visto, poner, todo queda en silencio, porque todo está en la expectativa, todos quedan, como dijo el dentista, con la boca abierta, ¿cierto? Bueno, y esa mesa, ese truco, ¿cuánto es el que lo incorporó al repertorio? Este truco, aproximadamente un año. Vamos a hacerle el truco acá, para que lo vean todos. Ah, bueno, sí, hagámoslo aquí, hermano, para que... ¿Qué tal si nos corremos un poquito hacia acá, o yo voy a cambiar de ángulo, porque el sol nos está jugando? Sí, sí. Entonces, mire... Bueno, comenzamos con el truco de la cuerda, ¿sí? Este es el truco de mi repertorio de magia. La podemos templar a ver si se parte, ¿no? Pero a ella le podemos hacer un nudo, ¿sí? Queda un aro. El aro lo picamos con los dientes. Cuando yo estaba pequeño me decía el caríbal, todo lo que mordía lo picaba. Y quedó, uy, entonces quedó una corta y una larga, ¿sí? Pasemos, quedan las dos en el mismo tamaño. Vuelve todo a la normalidad, ¿sí? Bueno, muy bien, la mesa acá se nos quería volar. Bueno, quería adelantárselos al truco de la mesa, ya, ya, ya está. Vemos, vemos, rectificamos acá abajo, volvemos más así, colocamos acá, agarramos las dos puntitas y comenzamos a levitar. ¿Verdad, señores? Entonces, qué hermoso espectáculo aquí del mago, el venezolano, mago Jorman me dice, ¿no? Damos el trazo, a ver. Queda totalmente. Bueno, esos golpes es como para parar en ese momento el, ¿cómo le llamaríamos a eso? El efecto mágico, ¿no es cierto? Sí, para el efecto. Para evitar que la mesa de pronto salga volando y no la podamos recuperar. ¿No le ha pasado en alguna ocasión que la mesa trata de perder el control? Sí, 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 se me ha intentado ir, pero es como yo le digo, nos refiero en práctica, práctica para que salga de maravilla. Ya, señores, pues ya saben, señores suscriptores, les recuerdo un saludo para, a propósito, que vea una tratomula para, señores conductores, que ustedes son mis seguidores fieles en las otras redes sociales, pues les cuento que ya estamos subiendo algunos videos aquí en el canal de YouTube, simplemente donde está la campanita, suscribirse y para que estén prestos a eleitar esas andanzas de ustedes. Bueno, Mago, y veo que O sea, ve que alguien pasó en un carro Y colabora, eso lo he visto Acá en la ciudad de Neiva Los fines de semana o es casi todos los días No es como los fines de semana Esa ayuda es seguida Yo trabajo en los semáforos y gracias a Dios me han dado ayuda Me llevan comida, a todos, a todos Porque no simplemente a mí, sino la gente aquí Como le venía diciendo, es muy buena de corazón La gente es buena, es lo que me acaban de dejar El almuerzo, ojo veo ahí Bueno, Mago Y eso, usted me dice que ha estado por toda Colombia Entonces Eso lo ha visto en diferentes regiones De Colombia, ven algo, no siempre Esa colaboración al mediodía Con los almuerzos Hay sitios que sí, vecino, la verdad Hay sitios que sí me dan almuerzo Y hay sitios que no Con la mala fama que tenemos nosotros Sinceramente, pero aquí hay medio La gente es muy buena de corazón Pero a nivel nacional En muchas regiones se ve eso Sí, 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 en muchas regiones Claro, una gente colaboradora La gente le regala al maestro Le regala cualquier cosita Una franela, algo Le regalan a uno Bueno, Mago, pues ¿Qué más le digo, hermano? Pues de parte mía Desearle lo mejor de éxitos Y pues en nombre de todos mis paisanos Bienvenido a mi tierra, hermano Y que pues todo le siga saliendo bien Gracias, gracias Acá en Colombia Acá en Colombia dicen mucho Normalmente en la lucha, ¿no? Y pues en eso estamos todos Bueno, felicidades, amigos Y bueno, un saludito allá Para los que lo vean en su tierra Bueno, alguien en especial Un saludo para todos Especialmente mi familia Mi mamá, mi papá, mis hermanos Los extraño mucho Nos encontramos acá en Colombia Aguerriándola, luchándola por ustedes Bueno, y pueden seguirme en la red Ahí tengo también mucho contenido mágico Repitamos las redes aquí para los que Las redes sociales Por toda la plataforma Como Mago Yorma Mago Yorma Sí Bueno, ¿en qué población de Venezuela Específicamente para los que? Maracay, Estado de Aragua Para los compañeros de estudio Para toda su familia Compañero de la universidad Mi compañero de estudio Mi compañero de trabajo Todos saludos Bueno, a propósito de la universidad Aparte de ser mago Cuéntenos un poquito Vamos a desnudar aquí En el buen sentido La palabra al mago ¿Qué profesión tiene paralela a esto? Bueno, en Venezuela Me dediqué dos años A lo que es la seguridad Y salud laboral Ejecí mi carrera durante dos años Ahí la situación se puso Un poco apretada Y nos tocó salir Salir del país Y llegar al arte Dar a conocer el arte Con esto me siento muy bien Bueno, y usted llegó Ayer precisamente me le dio Un artículo periodístico Sobre los desplazamientos De los venezolanos ¿Usted llegó a pie A Colombia? No, no Tuve la posibilidad De llegar en bus Gracias a Dios Ah, tremendo Bueno mago Pues no se diga más Y un saludo Mano, muchas gracias nuevamente Gracias a usted Y amigos suscriptores Pues ya saben Seguir al Mago Jordan Y déjenlo bien presente Donde lo vean en Colombia Y en cualquier parte del mundo Porque ustedes Bueno amigos Felicidades Recuerden que les habló Fue el fotógrafo Álvaro Camacho Miembro de la Sociedad Colombiana De Conversadores de Colombia Y egresada De la Universidad de Tucubán En Timaná Felicidades amigos ¡Gracias!